que tal a todos como están otra vez yo aquí hablándoles en un nuevo y emocionante vida entonces el vídeo de hoy vamos a seguir con las manos pero esta vez vamos a hacer las manos agarrando algo entonces bueno aquí yo voy dibujando mientras voy hablando bueno pues voy a hacer dos ejemplos lo más rápido posible por eso me estoy saltando la parte del boceto pero pues quiero que noten el proceso pues no es algo difícil pero pues tampoco hay que tomarlo a la ligera tampoco valga la redundancia que pena dibujar una mano agarrando algo no es simplemente dibujar una mano cerrada con algo que salga de adentro que igual obviamente tiene que notarse que está agarrando algo no que algo está saliendo de de otra dimensión entonces lo que vamos a hacer es la mano un poco abierta porque obviamente lo que estamos agarrando así sea poco tiene un volumen y pues ese volumen va a ocasionar que que la mano se abra naturalmente entonces entonces aquí vamos a hacerle los nudillos quedaron como raros los extensores todo eso bueno aquí no importa lo que esté agarrando vamos a hacer que esté agarrando algo un poco delgado por decirlo así no tan por acá no tan gorda puede ser la empuñadura de una espada o un tubo no sé bueno aquí obviamente esto va para acá para acá así la mano no es tampoco tan larga aquí el huesito bueno ahí ya sigue todo lo que ustedes saben antebrazo y bueno entonces fíjense muy bien que la mano no está del todo empuñada no está del todo cerrada y pues tiende a abrirse por porque hay un volumen ya otra cosa es que cuando ustedes vayan a colocar sombras les voy a mostrar muy rápidamente pues obviamente el objeto en cuestión pues crea una sombra algo algo así y eso les va a ayudar bastante bueno también entonces ahí tenemos un objeto una mano agarrando un objeto entonces ahora vamos a hacer la el segundo ejemplo lo que es es fácil el segundo ejemplo es fácil vamos a hacer una mano vista desde atrás agarrando algo entonces Entonces, les repito lo que les dije ahorita, no es hacer simplemente la manupuña y ya. Entonces, ta ta, nudillo, nudillo, nudillo y, bueno, otro nudillo. Vamos a borrar esto que quedo horrible. Esto va así, bueno, esto es por lo general un poco más ancho, y menos puntuado, ya lo voy a corregir. Esto va recto, y esto viene así, listo. Entonces, aquí tenemos que el dedo gordo, pulgar, como se diga, se sale un poco. Y es porque este dedo es el dedo del agarre. Nosotros sostenemos cosas es gracias a ese dedo. Entonces, ese dedo es el que más se va a notar cuando se está viendo desde esta perspectiva. Se va a ver, no se va a ver como si estuviera totalmente empuñada, sino que va a salir un poco porque es el que está agarrando el objeto. Exacto. Como les dije ahorita, si el objeto tiene volumen, pues va a hacer que la mano se abra un poco, lo que va a ocasionar que los dedos alcancen a verse, alcancen a sobresalir por este lado. Entonces, vean la enorme diferencia que hay entre ver una mano simplemente empuñada y una mano sosteniendo algo. Entonces, aquí sale nuestro algo, sea lo que sea, puede ser, digamos que es un palo de madera, por eso está así, desigual, y aquí le hacemos la textura de la madera, muy rápidamente, así, palo de madera. Noten como, como si parece que si estuviera sosteniendo algo. Como les digo no es lo mismo hacer, hacer simplemente una mano empuñada y ya. Entonces, si ustedes están dibujando un cómic, manga, lo que sea, podríamos decir que está apretando el palo, entonces podríamos hacer estas líneas, y aquí entonces vemos cómo lo está sosteniendo con mucha fuerza. Entonces, pues, estos serían los dos ejemplos de cómo hacer una mano agarrando algo. Igual, pues, siempre tengan en cuenta el tamaño de los dedos. El dedo meñique no es igual de grande al índice, y por ende, pues, la parte que va a sobresalir es un poco diferente. Usen el boceto, yo no lo usé por rapidez, la verdad, por mostrarles estos ejemplos, pero, igual ustedes ya saben cuál es la estructura según la pala, la técnica que es por pala, y por alambres también. Que, pues, esta sería la idónea para lograr esto. Entonces, pues, yo los dejo con esto por ahora. Espero que les haya servido. Ya saben que cualquier comentario, pues, pueden dejarlo ahí en la caja de comentarios, en la página de Facebook. Y, pues, obviamente, yo voy a estar mirándolos. Si les gustó este video, pues, regálenme un like. Suscríbanse a mi canal. Eso sería bastante bueno. Y, pues, nada, si conocen a alguien que quiera aprender a dibujar o cualquier cosa, por favor compartan este video. Que eso, pues, es una ayuda y es una motivación para seguir adelante. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias a todos los que se han suscrito. Y todos los que siguen viendo estos videos. Entonces, pues, aquí los dejo con esto. Ojalá les sea útil. Ojalá les haya gustado. Y, pues, nada, nos vemos la próxima vez. Muchas gracias y suerte. Gracias. Gracias.